Tulueñas, tulueños, hoy es martes 15 de diciembre y nosotros desde el gobierno de la gente para la gente seguimos trabajando. A mi espalda un pavimento que fue fundido ayer y antier en la carrera 43 con calle 33 del barrio San Benito, oriente de la ciudad. Pavimento en concreto rígido para 30 años de uso y la obra sigue. En ese momento seguimos por la carrera 43 llevando el pavimento como ustedes ven hasta la calle 31 y empatando con la calle 32. Seguimos trabajando sin descanso, muy a pesar de la pandemia vamos a generar empleo como lo estamos haciendo, vamos a generar progreso en la ciudad. Eso sí, con medidas de autoprotección. No se salga de su casa a rumbear, no salga lo que no es necesario, salga a trabajar, salga a comprar lo necesario para que evitemos que el COVID llegue a la casa. Pero equilibramos, nuestro deber lo cumplimos, pero nos cuidamos. Seguimos trabajando, pavimentos repito en concreto rígido y esperando que el 2021 llegan las super obras para la gente. Más progreso, más calidad de vida, más empleo y más seguridad en el gobierno de la gente para la gente con obras donde lo necesita la gente. Más progreso, más calidad de vida.